Amigos, amigos, tengan ustedes muy buenos días, hoy día es lunes. Así estamos llegando, criando las plantitas para ustedes. Están creciendo muy lindo, ¿no? Esta mañana hemos llevado agüita también a las otras plantitas que están cerca del río. Bueno, es una belleza, pues, criar plantitas, pensando en las futuras generaciones, cómo se siente ya el calentamiento global, ¿no? En el futuro va a ser peor. El calentamiento global va a matar a muchísimos seres vivientes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a luchar contra el calentamiento global? Son los árboles. Yo les pido a ustedes, jóvenes, piensen en su futuro. Lean libros, investiguen. No se quieren manos cruzadas. Tenemos que luchar contra el calentamiento global. Está en nuestras manos. No importa dónde estés, dónde plantes. Fox Telepa Flores les dice, les motiva. Hagamos todos, plantemos árboles, donde se pueda. Hay acá en Macacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!